Y así las cosas para hablar de este tema, agradezco que me acompañen en Enfoque José Dante Parra, que él es analista demócrata, está en el estudio aquí conmigo, y Héctor Barreto, que es estratega republicano, se encuentra en Washington DC. Les agradezco a ambos que estén para abordar este tema, que siempre es pinoso, porque siempre que hay un tiroteo la discusión renace. Voy a comenzar contigo, José Dante Parra, para que me hables de esto. ¿Qué te parece? Sí, tristemente, masacre tras masacre ocurre, y en realidad no cambia mucho. La última vez que hubo un intento fue después de la masacre de Sandy Hook, en Connecticut, y ese esfuerzo fracasó en el Senado, tristemente. Después también, bajo la última masacre, la de Pulse, también ocurrió lo mismo, se intentó hacer background checks a las personas que tuvieran un récord de terrorismo, que estuvieron en la lista de no volar de TSA, y se quedó en eso. Héctor Barreto, ¿qué te parece? ¿Sería un buen momento para hablar de regulaciones, o tú estás convencido que la segunda enmienda se debe de respetar al máximo? Aunque hay mucha gente que opina que esta, la forma en la que se está llevando a cabo este tipo de situaciones, no es apegado a lo que quisiera la segunda enmienda respetar. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, yo creo que se tienen que hacer las dos cosas. Obviamente, la constitución de los Estados Unidos es muy clara. Ese es un derecho de la gente para protegerse, para la gente que le guste cazar, y muchas otras cosas. Pero una pérdida de una vida es una tragedia. Y cuando tienes un masacre, como acabamos de vivir en Las Vegas, es algo que casi no se puede entender. Lo que están diciendo aquí los políticos es, deberíamos determinar la investigación. Ambos partidos es que están dispuestos de platicar soluciones que realmente pueden evitar. Estos asuntos son complejos. No va a ser una solución fácil, y esa es una de las razones que muchas veces no se pueden hacer las cosas aquí en Washington, D.C. Pero creo que ahorita es un momento diferente. Estamos hablando de un ataque que no habíamos visto como tal, la forma en la que actuó este individuo. Y se ha hablado de la regulación de estos aditamentos conocidos como bomba stock, que lo que hacen es convertir un arma que es semiautomática en totalmente automática. Si se llegara a un acuerdo en este tema, ¿tú ves, José, que eso sería realmente suficiente? No, yo creo que ojalá abra la puerta para reformas que tengan más profundidad y más sustancia. Porque tenemos que recordar una cosa, todo este tipo de armas, como las que utiliza este señor, una AR-15, es la versión comercial del M-16. Esto no es un arma de caza, no es para cazar ciervos, sino que se ha hecho como arma de asalto de estilo militar, y la misión de este tipo de armamento es matar a seres humanos, no simplemente traer un ciervo a la casa un fin de semana. Tú, Héctor, ¿qué opinas? ¿Sería suficiente con regular? Porque ni siquiera habla la Asociación Nacional del Rifle de prohibirlo, sino más bien de analizar si se deben regular estos bomb stocks. Mire, yo creo que algo va a pasar. Pero yo estoy de acuerdo, esto solo no va a evitar la siguiente tragedia que vamos a tener en este país. Entonces, son cosas que se tienen que hacer con calma, se tienen que hacer con información. Y deberíamos, mira, no solamente es de regular armas, pero también tenemos que identificar gente que están teniendo problemas, a lo mejor problemas emocionales, mentales, lo que sea. Y también esa es una parte de la solución. Tenemos muy poquito tiempo, Héctor. Dime, ¿cuál sería un punto fundamental para evitar la siguiente masacre? Mira, sí hay cosas que podemos hacer para asegurar que gente que debería de tener armas las tiene. No vamos a evitar que vamos a prohibir todas las armas que ya tenemos en este país. Son 300 millones de armas. Pero hay cosas que debemos hacer para proteger a nuestra gente y para también darle más fuerza a la policía y la gente que nos protege. José Dante Parra, ¿tú qué opinas? ¿Qué se debe de hacer? Lo más importante que se debe de hacer. Lo mínimo que se debe de hacer es antecedentes. Mirar los antecedentes de una persona antes de que vaya a comprar armamento. Porque si la persona tiene disturbios emocionales, si la persona tiene antecedentes terroristas o de crímenes violentos, esa no es una persona que debe tener acceso a armamento de estilo militar nuevamente. Y esto, o sea, no podemos seguir esperando una masacre tras la otra para seguir, para ver qué va a pasar. José Dante Parra, te agradezco mucho por haber estado aquí. Él es analista demócrata. Le agradezco también a Héctor Barreto, que nos acompañó desde Washington. Él es estratega republicano. Gracias a ambos por participar en esta conversación de Enfoque. Continuando con Enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reporte.